Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Se funda el tercer club de oyentes de Radio República en Bahía de Mata, ciudad de Baracoa. De acuerdo a los informes de Francisco Luis Manzanero Autiz, el club de oyentes de Radio República funciona en la vivienda de Roberto González Peregrín y en ella coinciden ciudadanos de la comunidad de Bahía de Mata para escuchar y debatir los temas de interés. Andrés Carrión Álvarez, ciudadano de Santiago de Cuba que había sido detenido en la misa papal de Santiago de Cuba y que fuera escarcelado el 13 de abril de 2012, fue nuevamente detenido el 16 de abril por breves horas junto a Ángel Antonio Blanco, miembro de la UNPACO, quien aún permanece detenido. Su madre, Ana Celia Rodríguez, se presentó frente al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba para exigir su libertad. En la sede de la coalición central opositora en Santa Clara durante la jornada de ayuno por la libertad de Jorge Vázquez Chaviano, se declaró un plantón opositor que realizará actividades diversas cada día. Y Dani Ayanes Contrera, presidenta de la coalición, dijo que durante este 17 de abril permanecerían en ayuno, pero los próximos días realizarán actividades públicas, protestas y marchas para hacer sentir su campaña por el activista detenido Jorge Vázquez Chaviano. En la calle Domingo Puente 173A, entre Dolores Betancur y Palmira, en la ciudad de Camagüey, subsede del Movimiento Solidario Expresión Libre, se efectuó actividad Casa de Aliento el 14 de abril. Esta actividad se realiza mensualmente y ha logrado un espacio muy importante dentro de la oposición y para la unidad camagüeyana. Tuvo una participación de líderes y activistas de diferentes partidos y movimientos con un total de 27 asistentes. Fueron abordados diferentes temas por los opositores Jesús Álvarez Aguado, Virgilio Mantilla Gango, Manuel Barona de la Torre del municipio de Sibanicú y Uri Núñez González, haciendo señalar la unidad lograda dentro de la oposición. También se unieron las voces para pedir la libertad inmediata de Niurka Luque Álvarez y Sonia Garro Alfonso. Les habló María Antonieta Lima.